Seguimos con más de Notivisión. Muchísimas gracias por estar junto a nosotros. El ministro de Salud ha anunciado la llegada de más vacunas contra el COVID-19 para el proceso de vacunación masiva. Estamos esperando la llegada de 1.700.000 dosis de la Sputnik V. También vamos a recibir las vacunas de la estrategia COVAX antes de que concluya el mes. Y con la llegada de esta cantidad de vacunas vamos a iniciar un proceso más ampliado de inmunización masiva. Hemos priorizado la asignación de las primeras dosis de vacunas para el personal de salud y también para enfermos con grupos de riesgo como cáncer y enfermos renales. Le decimos a la población boliviana que solamente con su participación, a más de haber inoculado ya 131.814 dosis, a más de esa situación, estas 131.814 personas no deben bajar o no deben disminuir las medidas de bioseguridad.